¡Suscríbete al canal! Son solo algunas de las numerosas acciones cotidianas en las que utilizamos geles desarrollados a través de un proceso de gelificación. Un equipo de químicos de la Universitat Jaume I, coordinado por Santiago Luis, ha patentado una nueva familia de compuestos que permite desarrollar geles más resistentes a altas temperaturas, con un elevado índice de biocompatibilidad y capaces de actuar con una gran variedad de disolventes orgánicos. Y todo ello con una síntesis fácil, sencilla, escalable y de bajo coste. Fundamentalmente estas aplicaciones vienen en el campo de los productos farmacéuticos y en el campo de la cosmética. Es decir, muchas sustancias, muchas preparaciones farmacéuticas o cosméticas, vienen presentadas en forma de cremas o de geles. Por lo tanto, ahí sí que la contribución de los productos que hemos desarrollado puede ser importante. ¿Por qué? Porque naturalmente en esas aplicaciones donde necesitamos un gel, es importante que ese gel se mantenga estable a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo quiere decir, por ejemplo, que si un camión ha de transportar de un país a otro el producto correspondiente, va a estar sometido, salvo que trabaje con la cadena de frío completa, a temperaturas muy variables. Además de ser resistente a altas temperaturas, el compuesto patentado es capaz de formar geles con un rango muy alto de disolventes. Tiene un carácter prácticamente universal. Otra de sus principales aportaciones es su biocompatibilidad. Como las estructuras básicas químicas que forman estos compuestos son aminoácidos, unidades fácilmente aceptables por el mundo biológico, se evitan problemas de incompatibilidades, alergias o toxicidades. Con sus avances en la investigación, el Grupo de Química Sostenible de la UJI quiere contribuir al avance social. Esta patente se suma así a dos anteriores. La primera de ellas, un sensor que permite medir el pH de las células. La primera de ellas ha sido una patente de unos productos con estructuras relativamente similares a los que estamos considerando aquí, que son capaces de actuar como marcadores de la acidez intracelular. Es decir, cuando se adiciona una pequeña cantidad de este producto a un cultivo celular, este producto es absorbido por las células y nosotros, mediante una técnica microscópica con fluorescencia, somos capaces de observar en qué orgánulos de la célula existe un pH, es decir, una ucidez mayor que en otro. Su segunda patente también supone una aportación al diagnóstico médico, ya que se trata de un sensor que permite medir bajas concentraciones de citrato. Porque el citrato es también una sustancia que se produce en determinados procesos patógenos también de tipo cancerígeno. Y este es un campo que estamos intentando desarrollar en colaboración con determinados centros hospitalarios. Gracias por ver el video.